¿Qué es el incendio en el tercer piso de la Facultad de Derecho? Exactamente en el depósito, donde se encuentran allí materiales que se utilizan en la Facultad, por ejemplo, bancos, sillas, se dice también algunas carpetas. Este depósito, de unos 70 metros de largo, es colindante con una serie de aulas que todavía no han sido inauguradas. Trabajan en el lugar cuatro dotaciones de bomberos, 30 efectivos de la Policía Federal, todos ellos integrantes de la Comisaría 19. Están trabajando intensamente para poder aplacar este incendio. Se desconocen hasta el momento las causas que han producido esta situación. Reitero, en el tercer piso de la Facultad de Derecho. Continuamos en la Facultad de Derecho y de acuerdo a lo que pudimos averiguar, en la voz del encargado del operativo que se está llevando a cabo, el inspector Daniel Abram, está controlado el fuego en el tercer piso de la Facultad, en el depósito donde se originó, hasta el momento, a raíz de un cortocircuito, el incendio que está sofocando todavía los integrantes de las cuatro dotaciones de bomberos y colaborando 30 efectivos de la Policía Federal, todos ellos integrantes de la Comisaría número 19. El peligro, hasta el momento, existe la posibilidad de derrumbe del techo del depósito, donde se encuentran elementos que se utilizan aquí en la Facultad, como bancos, sillos, carpetas y otros. Reiteramos que se continúa trabajando para asegurar que esta posibilidad no se lleve a concretar. Trabajan cuatro dotaciones de bomberos y este incendio lleva más de cuatro horas.